Música ¿Qué pasa? Mi hermano soy Macunday y estamos aquí con un Minijuego ya que os ha gustado Tanto el minijuego de ayer Ya sabéis de El Jepap, vale, que lo tenéis ahí Buscarlo en la descripción De aquí de este vídeo O en el canal, ya sabéis que También os podéis suscribir que es totalmente gratuito Pero bueno, no me enrollo Más y vamos con un minijuego Nuevo que se llama Wish Missing, que sería como Encuentra la diferencia o encuentra Lo que no está puesto O el retraso, o encuentra mi retraso que no tengo Muy grande Bueno, vamos allá, es un juego De la versión 1.9 de Minecraft Que están saliendo cosas muy chulísimas Vale, tenemos aquí El primer nivel, que como veis Nos tenemos que fijar muy bien, que es una casa Nos tenemos que fijar, aquí tiene madera Madera, 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 madera Por aquí más Por aquí más Vale, vale Aquí, vale Esta madera es distinta Apuntarlo Apuntarlo que esa madera es distinta No sé por qué Me da a mí que Vale Lo ves, sabía yo que había una madera distinta Está aquí Vale, perfecto Aquí van Cristal Cristal Y cristal Espero no cagarla mucho Porque ya os digo Que yo soy de cagarla muchísimo Me falta uno Me falta uno Vale, que va aquí Perfecto Y la mesa de encantamiento Bien Completado el primero Hemos completado bien el primero Ahora Bueno La tienda de campaña azul Vale Antorchas aquí arriba Vale Tiene una Una al principio Después otra 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 La cama pegada encima de la lava Después tiene esto Vale Vale Perfecto 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 Uff A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Vale Entonces La cama La cama iba Aquí Vale Ya no me acuerdo De la misa a mitad Esto creo que iba aquí Entonces Vamos con la lana Aquí iba esta Digo yo Por lo que está aquí ¿Sabes? Por esta lana Por poner una igual Aquí iba esta Y aquí esta Lo que sí sé es que aquí Iba esta antorcha Bien Baby Eso sí me acuerdo Ah Y esto lo vimos Y era Aquí El horno Enfrente de la cama Y la mesa de encantamiento Vale Y aquí vimos que tenía Esta al principio Tenía después Uno, dos Entonces Esta aquí Y después Esto es el final ¿No? Era al final O al principio Uff Duda Duda muy grande ¿Vale? Creo que era al principio Que estaban aquí No Ah Pues iban a hacer al final Les vamos a dar a rece Iban a hacer al final Seguramente estaréis diciendo Camacu que eres tonto Estaba ahí al final Pues seguramente Seguramente vamos a poner Esto ya aquí Pero yo Es que Da Tío son muy pocos segundos Y Espérate Voy a poner la lana primero Eh Y da para lo que da Mi Lo mío No da más Uy Para poner ahí Y confundirme Y poner la que no era Esa antorcha Así va aquí Hemos dicho que aquí Al principio no iba esto Pero esta sí Esta sí Esto me la comía yo Vale Sí Bien Líbel 2 completado Vale Va el coche El coche Vale Perfecto Van Dos dinamitas De TNT Aquí abajo Agua 5 Dispensador Dispensador Va aquí El de redstone Que creo yo Que espero que pase la forma Por aquí detrás Eh Bloques aquí TNT Un asla aquí Vale Bueno El agua Iba aquí Completado Aquí Iba Un dispensador Mirando para acá Vale Aquí Iba Eso Aquí iba Un slab Que la hemos visto A última hora Lo que no sé Si iba aquí O iba arriba Tío Aquí iba un TNT Aquí iba Otro TNT Que hacía la forma Esta guay Aquí iba esto El repartidor redstone Que seguramente No iba Ahí Esto iba Sí Y ahora me falta El El redstone Aquí puesto Bien Completado Bien Lo hemos completado Vale Eh Protección de diamante Vale Aquí veo Dos dispensadores Eh De esto Veo lava Por ahí Cuatro de lava Esto que llega hasta aquí Eh Vale Aquí veo No veo nada No veo nada No veo nada Vale Pues Eh Creo que aquí me queda Un poquito cogido Voy a soltar Esto De lava Porque esto seguro Que iba aquí Aquí me he quedado Un poquito cogido Porque a tanto No he llegado A tanto Ya te digo Que no he llegado Para nada Eh Voy a quitarme Todo esto No he llegado Estoy ahora mismo Pero que no tengo Ni puñetera idea Como es Eh Vale Esos cuatro No puede ser Ahí Vale Esto tiene La cagado He puesto aquí uno Y aquí no iba Y aquí no iba Tengo que darle Reset Ahí no iba Eso lo sabía yo Ya Vale Esto va aquí Perfecto Y aquí ponemos Lo de lava Ahí Bueno La lava por lo menos Sencillo Vale Eso es un protector De De diamante Aquí le ha cagado Porque esta lava Está corriendo Aquí no le he puesto lava Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No me puedo Espero que eso No modifique Y no me joda Vale Esto El dispensador ¿Iba aquí o iba aquí? No me acuerdo Creo que iría aquí Igual que este Porque si es Una protección Chachi, pistachi, juan, pelotilla Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Aquí Iba esto Que iba Iba Estaba Hundido Hacia Hacia allí Iba Iba Hacia allí Vale Entonces Ahora Tiene que ir Esto El diamante Aquí va el resto Vale Perfecto Aquí va esto Cuatro Y ¿Dónde iba? El que me El que me falta Vale ¿Y el que me falta? ¿Dónde iba? Aquí arriba No No me lo da Y si no me lo da Mal vamos Que no lo recuerdo Tío Bueno Vamos a quedarnos Ahora A ver si Descubrimos bien Cómo va Vale Esto va perfecto Esto va Perfecto Déjame pasar Que no voy a morir ¿Dónde está El bloque Que me sobra O me falta? Tío Es que hay un bloque Vale Ahí Vale Ahí No encuentro Que ese bloque Será Vale Tiene que ser Que lo tiene ahí Tiene que ser Que lo ha puesto ahí Vale Lo he puesto Tiene que ser Aquí Y cuando lo muevo Pues esto Empuja No lo sé Porque no le veo Otra lógica No veo ese bloque Que me falta Vale Ahí Perfecto Esto lo hemos puesto Bien ahora Ahí Bien Y este Perfecto Vale Cogemos Ponemos aquí Uno Dos Tres Cuatro Tico Seis Vale Vamos a quitarnos Todo esto Y ahora Y ahora si Lo hemos puesto Bien Tío Ahora tiene que estar Perfecto Esto para mi Para mi Para mi Vale Entonces Esto lo puedo poner ya Y es Lo he visto que era Así Vamos No me voy a equivocar Yo ya En este Este lo tengo que completar Después de verlo Por segunda vez Pues me tengo que completar Vale Esto aquí Perfecto Y ahora Es Ahí Pongo diamante No vaya a ser que la cague Perfecto Y Vamos a poner Vale Perfecto Ya la moví Ya está puesto Ya no puede haber fallo Ahora Ahora si Va a estar completa Está perfecto Tío Está como Está Perfecto Tío Si está perfecto No Esto lo trae para acá No Vale Como lo he puesto allí A lo mejor no me cuenta No me cuenta No me cuenta Lo he tenido que poner yo aquí Y yo No porque esto no Empujaba para acá Tío No empujaba para acá ¿Y dónde está ese bloque? ¿Dónde? Es que no lo sé Es que no lo sé Tío Dónde iba ese bloque Que me falta Bueno Vamos al siguiente nivel Este no hemos podido completar Vale Nos dice que es una caca What the fuck Venga ya Level 5 Las ruinas Esto sí que es imposible Que yo Lo Lo termine Pero Bien terminado Vale Vamos a ver Por favor Por favor Por favor Vale El gancho este va aquí Vale 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 Primero de todo Este El dragón Si sé que va aquí Esto va aquí Le vamos a dar Para que vaya haciendo Yam, Yam, Yam Vale Este Hemos dicho Que iba aquí Vale Y que esto Por ejemplo Todo lo que había aquí En medio Pues tenía Las losas estas Tengo de tener Aquí ¿Has visto? La auxiliana Que va desde aquí Me encanta que pita No sé si se ha escuchado El pito Que hay alguien En la calle Pitando ahí Vale Para arriba Y esta aquí Vale Ya tengo La auxiliana Completa Este No sé cuál es El fallo De anterior Y todavía Me estoy comiendo La cabeza Esto es muy complicado Porque Ya aquí Ahora me he perdido Ya me he perdido Pero de mala manera Creo Creo Si no recuerdo mal Este es Piedra Aquí tiene que haber Uno así Aquí tiene que haber Esto No me acuerdo Tío No me acuerdo Esto aquí Esto aquí Y ahora tiene que haber Unas losas Vale Maravillosas Así Y este Vamos a decir Que era ahí Yo que sé Por ponerle Ni idea No lo ve No me sarta Y no me va a dejar No me va a dejar Sartar Pues bueno Chavales Este ha sido El minijuego La verdad Que es complicado Espero que me digáis Que ustedes sabéis Tenéis mejor memoria Que yo Porque mi memoria Ya estoy mayor Ya estoy muy viejo Y no recuerdo nada Esto seguro Que no era aquí Seguro Ya sabéis Si os ha molado El minijuego Lo tenéis aquí Abajo en la descripción Apoyarlo Mucho Con like Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Y le voices Ya 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 Lo quiero mucho A todo A todos Los Mía Que me apoyan Cada día Si 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 No Quiero Mucho A todo Si 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 ¡Sí!